¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 23 ¿De qué lado de Chile viene? Del Espejo ¿Y su familia es toda completada de la Universidad de Chile? Sí ¿Sé cuánto viene al estadio? Yo desde siempre También desde que nació ¿Con toda la familia? Con toda la familia siempre ¿Qué espera la expectativa para este partido? Yo voy a ganar 3-1